Emprendo el vuelo con destino a no sé dónde ¿Con quién me gustaría echar el jam de todas las posibilidades de la historia, vivos y muertos? Yo creo que sería, me gustaría con toda la banda de Bob Marley, o sea, así con toda su bandota, subirme y echar un jam, sería muy bonito, estaría chingado. Yo más bien me estaba imaginando así como un minitori, o sea, como quien sería chido invitar a tocar. Y así me imaginé a Buddy Rich, así tocando la bataca con nosotros, o a Paul Desmond tocando el saxo, estaba pensando. Sí, claro, y a Chad Smith, güey, de los Peppers. Ah, pues también. Perfusante. Pues que qué es lo que más me inspira a hacer música, bueno, a componer música, a crear música. No creo que haya algo, o sea, en especial que cuando pase algo me den ganas de componer o así, sino más bien lo que me dan ganas de componer es cuando tengo ganas de decir algo, ¿no? O sea, como la necesidad de expresar algo o simplemente hay veces en que se te ocurre algo, o sea, como que vas y lo empiezas a desarrollar o algo así, ¿no? Igual para, a mí como que me recuerda mucho la inspiración, por ejemplo, para Minitori, ¿no? O sea, qué fue lo que se hizo, o qué fue lo que llamó a crear este proyecto. Pues para mí fue mucho como, pues darse cuenta un poco de todas las tecnologías, como MIDI y todos los instrumentos virtuales que existían. Y pues como que yo pensaba que podías hacer todo con eso, ¿no? Que sería muy divertido hacer un disco con, o sea, con programas, con herramientas tecnológicas. Y sí, o sea, bueno, y además también insertar ideas de la vida diaria, ¿no? Como el poliamor, como el amor a la colonia, ¿no? Como el amor a viajar. Claro. Como que siento que eran cosas que cuando creamos ese disco, pues como que no nos gustaba la vida sedentaria, no nos gustaba la vida del profe y queríamos ser unos vagos, ¿no? Claro. Y cómo puede curar la música. Así es. Así es. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Minitori. Sigan disfrutando de Real Live Session.